Una jueza cubana detenida en el aeropuerto de Tampa, donde llegó con una visa de parol humanitario, está pidiendo asilo. Pero familiares de supuestas víctimas de esa jueza se han movilizado para enviar pruebas en su contra y evitar que le den ese asilo. Liz Sebor habló en exclusiva con la madre de una de esas víctimas allá en Cuba. Liz, cuéntanos. Alejandra Fausto, precisamente por esta puerta del aeropuerto internacional de Tampa, intentó entrar la jueza con un parol humanitario, pensando que pasaría impunemente, pero fue detenida en el acto y ahora madres de las víctimas que permanecen encarceladas en Cuba han enviado pruebas para evitar que ella pueda disfrutar de la libertad aquí en Estados Unidos. Yo desearía por lo más sagrado de este mundo que la castiguen a ella también, que tome de su propio cargo, que sepa qué cosa es estar preso injustamente y que la después la deporten para atrás. Desde el pueblo de Calabazar de Zagua, en Cuba, la madre de Adaín Barreiro Pérez pide frenar la entrada a Estados Unidos a la jueza Melody González Pedraza, quien condenó a su hijo. No había pruebas de que nada que lo castigara y le estaba diciendo que le habían dado golpes, que lo habían calzonado y lo habían obligado a copiar esta declaración y ella lo mandó a callar y que se sentara, que no hablara más nada. Lo sancionó a tres años de deprivación de libertad, porque lo sancionó a cabo de 20 días, a los 10 días se fue para Estados Unidos. González Pedraza llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa el 30 de mayo, tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Y Pérez no puede entender cómo la presidenta del Tribunal Municipal de Encrucijada en Cuba le aprobaron la visa. Ella no pudo haber pedido liberación, porque aquí la liberación para darle a una persona tan integrada al partido comunista de Cuba, eso demoran días, meses, no entiendo nada. Quizás se fue a ir a despida. Ella no es la única madre pidiendo retribución. Cuatro madres somos en total, que tenemos a los cuatro muchachos presos ahí justamente porque ella le dio la gana por habernos metido presos, porque por lo mínimo mi hijo pesaba 215 libros y pesa solamente 100 libritas nada más. En nombre de las víctimas, Cuba Demanda le envió a la oficina de deportación a cargo del caso de González Pedraza, material de evidencia. Que tenga conocimiento de quién es esta persona y qué fue lo que hizo inmediatamente antes de salir de Cuba y ahora está aquí pidiendo asilo político. Samuel Rodríguez es otro de los que desde la bahía de Tampa actuó para evitar su entrada al país. Había oído rumores, me lo habían advertido, pero yo ya yo enseguida me comuniqué con Luis, la pusimos en la base de violadores de derechos humanos y eso hizo que llegara esa información a las manos de migración y la pararon en el aeropuerto, le quitaron el parol que ya le habían dado, el parol humanitario. La jueza Villa Clareña se encuentra detenida en el centro transicional de Brower y Rodríguez este jueves recibió respuesta de quienes están a cargo de su caso. Me dijeron que el juicio, el primer juicio, la primera corte va a ser el día 12. Mientras tanto, las víctimas de sus decisiones esperan que sea justicia. Se mueve la lógica que ella esté gozando de un parol humanitario en Estados Unidos, mientras que nosotros la madre está aquí y estamos sufriendo de todas las cosas en el año que ella no nos ha hecho. Su objetivo no es que solo se haga justicia contra esta jueza cubana, sino que este caso sirva de ejemplo para personas como ellas, implicadas con el régimen de la isla, no traten de entrar impunemente en Estados Unidos. En vivo desde Tampa, soy Lisebora, Telemundo.